No te metas con nosotros palomo, no te metas con la gente que te pueden dar plomo, suéltalo Joaquin. No te metas con nosotros palomo, suéltalo. 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 El vaqueo en B Abrígate nueve Railing, global, una baila bien Que lo que, que lo que No me hable de hora 24, manín Ubica que lo que oye Te ganaste tu par de plomos Y yo te lo voy a dar Sí, sí El negro cinco estrellas Ahí te monta que están Atrás del último Este es como tu cerona Se le quitan los tiros Y se le parten la bolsa Tú es lo que estás A ustedes hay que darle plomo Nada más yo no fumo Y tampoco compre tu plomo Enemigo blanca nieve Paloma, mi mambo Y ustedes le meten bien sí Todito Como venía grande de nada Yo se lo voy a meter todito Plomo, 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 plomo Plomo, plomo, plomo Plomo, 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 plomo That's right, right Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo That's right Cuando yo empecé Yo no quise a ver a nadie Dale óptica ahora Firestyle Si te tumbé la nota Tú estás claro Que mi rima es más loca Cuando tú vieras, ok Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo That's right Ubícate a los quemaritos Yo camino con la higiene de los metales Una vaina bien el baqueo en mí Dame un récord Una vaina bien suelta, loco aquí Bromo, plomo, 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 plomo Como, 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 como. Como, 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 como. El vaqueo es mío una vaina bien, ubica que lo que es. Que no le den pa' mí, que yo te vuelva que yo es mío a nivel de plomo. Yo to' el patín, que tú estás chilindrina, yo to' el chavo del ocho. Yo to' el chisperrú y tu lo que te emociona. Suename el timbal, suename el timbal, que yo le meto. Yo no soy el gato, tampoco soy el sujeto. Je, 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 to' el basqueo es mío. Abrígate nueve. Railin, global, una vaina bien. Que lo que, que lo que. No me hable de oro 24, manín, ubica que lo que oye. Te ganaste tu par de plomo y yo te lo voy a dar. Sí, sí. El negro sin puestrellas y te montas que están atrás del último. Este como tu ceterona. Se le quitan los tiros y se le parten la boleta, tú es lo que estás. A ustedes hay que darle plomo, nada más. Yo no fumo y te lo cobre tu plomo. Enemigos, blanca, nieve, paloma, mi mambo y ustedes le meten bien sí. Todito. Como venía grande de nadie, yo se lo voy a meter todito. Plomo, 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 plomo. Plomo, 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 plomo. ¿Estás guay? Plomo, 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 plomo. Plomo, 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 plomo. ¿Estás guay? Cuando yo empecé yo no quise saber a nadie. Dale óptica ahora, fire style. Si te tumbé la nota tú estás claro que mi rima es más loca. Cuando tú vieras, ok. Plomo, 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 plomo. Plomo, 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 plomo. ¿Estás guay? Plomo, 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 plomo. Plomo, 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 plomo. ¿Estás guay? Ubíquete a los quemaritos, yo camino con el lleno de los metales. Una vaina bien el baqueo en mí. Dame un récord. Una vaina bien suelta, loco aquí. Plomo, 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 plomo. ¿Estás guay? Plomo, 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 plomo. Qu amo, plomo, plomo, plomo. Empezate en mí. Quiero, com. Tengo esta célula hermanito pa' que te ponga comunicado La gente de Puerto Plata, la gente que te pone en adelante Al B, Franklin el productor, la vieja Sara Manin Lo que yo más quiero aparte de mi madre también Leo de Estilo, cuantas payolas son